Bueno, en otro tema educativo como parte de su labor social, los estudiantes de la maestría empresarial que promueve la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, se realizó el pasado sábado una donación de insumos a la Casa de la Misericordia, artículos de primera necesidad entregadas a voluntarios que ayudan a las personas en situación de calle o bien a los migrantes. Hemos emprendido hace un par de años la tarea de implementar maestrías dedicadas específicamente para lo que es el desarrollo de empresarios y justamente la primera generación tiene dentro de las actividades de esta maestría el llevar a cabo una actividad altruista. El día de hoy hemos reunido una cantidad importante de artículos para el hogar, ropa, algunos enseres domésticos que habrán de entregarse a la Casa de la Misericordia del Padre Samuel, allí en la colonia de Buenos Aires, en donde se benefician indigentes, emigrantes que llegan a ese lugar a recibir atención, a recibir un cambio de ropa para tener un lugar donde bañarse, vestirse y comer algo caliente. Y es justamente este donativo que es ropa, enseres y algunos artículos electrodomésticos los que estamos entregando esta mañana en ese lugar y nos sentimos muy contentos y muy honrados de poder aprovechar la oportunidad de la preparación, como lo es una maestría, para que también se cumpla con las labores altruistas que debe ser característica de cualquier empresario. ¿Van a continuar con estos apoyos? Sí, por supuesto, de hecho vamos a continuar inclusive con las maestrías y también con estos apoyos. Hoy hemos emprendido ya la segunda generación dentro de esta maestría. En la primera generación habremos de graduarnos seis profesionistas en este nivel y en una especialidad específica, es una maestría para empresarios. Y ha emprendido ya la segunda generación, empezó la semana pasada, donde son diez participantes los que están formando parte de la segunda generación de la Universidad Canacintra Nogales, la cual ya es una realidad. De hecho estamos ahorita programando para finales de este año el hecho de emprender un curso intensivo de inglés para empresarios. Es un curso que va enfocado directamente al aprendizaje del idioma inglés, pero focalizado específicamente a las necesidades propias de los empresarios. No es lo mismo estudiar el idioma dentro de una escuela en el sistema escolarizado regular que tener una formación específica para atender reuniones, para atender actividades de oficina, alguna conferencia, en fin. Es parte de la formación que se está pretendiendo llevar a cabo y que la Universidad Canacintra Nogales lo va a hacer realidad a finales de este año con el primer curso de inglés intensivo que va a tener una duración de aproximadamente 16 meses.